Y con Y con Y con Y con Y con A Y cún y con a, y con y con y con majé Y cún y con y con y con, ah Y con y con y con y con majé Majarete Majé con leche Majarete Majé con leche No solo trama es collarina, se hace con maíz No solo trama es collarina, se hace con maíz Pero también macaraje, que bate, que bate Maíz con maíz, rayo con leche, leche con maíz Y tiene color de ochunta, y en tablero de obatala Allí lo vende chango, y lo pregona así Y con y con leche, y con y con maíz Y con y con leche, y con y con maíz El majarete, ay que saboroso Y con y con y con maíz El majarete, ay que saboroso La, 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 la